El Alzheimer, igual que otras demencias, es una patología crónica que a día de hoy no tiene ninguna solución, no tiene una curación. Por eso es tan importante la detección precoz de los síntomas de estos pacientes para poder instaurar de la forma más rápida un tratamiento farmacológico eficaz. En la Universidad Cardenal Herrera desde hace años tenemos un proyecto en el que hemos involucrado a las farmacias de la comunidad valenciana para realizar una detección precoz de deterioro cognitivo en la población. El farmacéutico es un profesional de salud que está preparado para poder realizar esta detección precoz en los pacientes. Por eso hemos involucrado a todos los farmacéuticos en un proyecto en el que participan no solamente farmacéuticos sino también médicos, especialistas y otros profesionales de la salud para realizar una actuación multidisciplinar en estos pacientes. Hasta la fecha ya se ha detectado a más de 800 personas de las cuales un 15% presentan síntomas de deterioro cognitivo que se han podido remitir al neurólogo para su diagnóstico y puesta en tratamiento. De los datos obtenidos en estos estudios hemos podido identificar cuáles son los factores de riesgo asociados al Alzheimer. Básicamente es la falta de actividad intelectual que puede ser debida a un bajo nivel de estudios en la juventud o a otros factores como por ejemplo un exceso de horas de sueño, ver mucho la televisión también es un factor de riesgo, poca lectura, no tener hábito de lectura y sin embargo son factores que protegen pues por ejemplo los pasatiempos, hacer la lectura, los juegos de mesa, salir, hacer ejercicio, hacer deporte, relacionarse con familias y amigos. Para ayudar a los pacientes en las farmacias pues les podemos dar indicaciones sobre hábitos de vida más saludables y además hemos llegado a una colaboración con Cuaderno Rubio para de alguna forma intentar que la actividad intelectual mejore un poco. El farmacéutico comunitario está perfectamente situado en su farmacia dada la cercanía que tiene a la población y la confianza que esta suele depositar en él para detectar estos problemas de deterioro cognitivo y también podemos, estamos muy bien situados para hacer el seguimiento del tratamiento de estos pacientes y así contribuir a mejorar su calidad de vida. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.